Buenos días a todos los que ya nos están acompañando, digamos temprano, es un horario todavía un tanto temprano, gracias por el tiempo que le están destinando a este taller. A preguntarle nuevamente por el espacio que nos da para hacer difusión de estos temas que hoy en día están en boga, además por la situación que estamos atravesando a nivel mundial, que las telecomunicaciones se han vuelto algo primordial. Entonces, pues todos aquellos cableoperadores que están pensando hacer esa transición a la tecnología FTTH, pues bueno, son temas que siempre van a causar dudas y son temas muy vastos, un tanto complejos en momentos. Entonces, pues lo que estamos tratando de hacer es hacerlos un poquito más llevaderos, más ligeros. Y pues bueno, esta ocasión vamos a dar la continuación de la sesión anterior, que fue, bueno, poner en contexto, quizás para los que no nos acompañaron la sesión anterior, hablamos de lo que fueron las redes GPON o el protocolo PON y lo que era una red FTTX, una introducción. Entonces, en ese momento solo mencionamos qué era la red GPON, las capacidades de transmisión, qué tipo de servicios podíamos proveer y a la par, pues cómo se da la comunicación con la ONT. Hablamos del punto inicial y el punto final. Y bueno, pues la OLT, pues digamos, es el cerebro de toda una red GPON. En esta ocasión lo que queremos hacer es ahora hablar de toda la parte pasiva, toda la parte, o bien el ODN, toda la parte que está entre la OLT y el punto final, que es la ONT. Específicamente, pues qué va a hacer, lo que es la fibra óptica, arrajes, todos los insumos que están de por medio. Y pues bueno, para no darles ahorita todavía un adelanto de ese tema, solamente queremos aterrizar la parte de los puntos clave. Este tema como tal es un tema que se puede desarrollar y muy extenso, muy extenso porque es un tema primordial para que todo el operador o cable operador pueda dar el siguiente paso al FTTX. Que tenga en consideración todos esos puntos importantes que debo de tomar en cuenta, tanto en inversión, en ingeniería, en permisos. Entonces, la verdad es que lo estamos haciendo de una manera ultra resumida porque pues es un tema que les digo demasiado completo. Entonces, de verdad, lo vamos a hacer en una sola página. ¿Por qué? Porque bueno, pues quizás muchos operadores ya están dando esas transiciones. Entonces, el desarrollar este tema pues quizás no tendría tanto caso. Solamente queremos hacer la mención. Pero bueno, si aún en estos puntos ustedes requieren de algo más detallado o asesoría por parte de nuestra, estamos abiertos a sus órdenes. Solamente pues queremos mencionarlos, ¿no? Digamos como tal, ¿qué son los puntos claves? Ya una vez que tenemos el conocimiento, o si ya somos, como he mencionado, un cable operador que quiere hacer esa transición, pues bueno, ya debemos de tener bien definida nuestra zona donde vamos a realizar el despliegue. Después, estudio de mercado, ¿qué competidores tenemos? ¿Qué tan rentable será el poder entrar a esa zona? ¿Qué número de clientes estoy esperando abarcar? Esto pues va muy de la mano con nuestros retornos de inversión, ¿no? Nuestro ROI, nuestro CAPEX. Entonces, es ahí, ¿qué tan oportunidad tengo? Ya hay operadores grandes compitiendo a la par, ¿qué servicios puedo proveer? Bueno, también crecimiento potencial, ¿qué estoy esperando quizás a un mediano o a un largo plazo, no? La bondad de las redes FTTH es que son escalables, ¿no? Entonces, es un punto bien importante. ¿Qué tipo de servicios vamos a brindar? Solo vamos a brindar ahora internet, telefonía, video, streaming. Esto va a ir muy de la mano. Bueno, ¿qué tipo de equipos vamos a estar adquiriendo? ¿Cómo vamos a administrar la red, no? Pues, esto era el punto que seguía. La trayectoria y distancias del tendido. Aquí es algo muy importante porque quizás de primera mano lo que hacemos, y nos metemos a Google Earth, Google Maps, para hacer nada más un mapeo de la zona, pero no hay nada como ir a visitar todas las zonas físicas, dado que pudiera haber algo que ahí no se está mostrando, ¿no? Que un poste nuevo, un árbol que no se veía. Entonces, siempre hay que tratar de visitar la zona que se quiere hacer el despliegue. Aparte porque, bueno, viene otro tema muy especial, que es la situación de los permisos, ir con los municipios, en fin, es otro tema ahí que a tocar, que, bueno, ya le tocará a algún otro colega darlo, pero es complejo. Eso nos puede detener también el despliegue, ¿no? ¿Qué tipo de instalación vamos a hacer? Aquí me refiero si el tendido de fibra en su mayoría va a ser aéreo o va a ser subterráneo, si va a ser a través de fibra soplada, si vamos a considerar manholes, pozos, todo este tema se tiene que ir aterrizando desde un inicio. Y bien, la ubicación de los equipos activos o los puntos de interconexión, ese es otro tema que hay que ver. Entonces, como podrán ver, es un tema que, si lo desarrolláramos, pues nos daría para, por lo menos, dos, tres sesiones. Entonces, pues nada más vamos a atacarlo de una manera muy, muy, muy general. Y, pues, bueno, en México normalmente las redes JIPON son redes simétricas, digo, en su generalidad. No quiere decir que no haya redes asimétricas, pero en el caso de los cableoperadores son redes simétricas. ¿Por qué? Porque operan en unas longitudes de 1260 a 1650 nanómetros. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de 1550 nanómetros es la que nos va a permitir proveer el servicio de KTB. Entonces, por eso estas redes son redes simétricas. Si fueran redes asimétricas, pues, bueno, no podríamos dar el servicio de KTB. Solamente es como dar ese dato, el por qué están trabajando en las longitudes de 1260 a 1650. Paso al siguiente tema, que ya es la parte de los elementos a considerar en la red, los materiales. Como inicio, pues, es la fibra óptica, ¿no? ¿Qué es la fibra óptica? Para muchos, como lo vemos, pues, es un filamento muy delgadito. Su parte contextual o la definición que podríamos dar pues son filamentos flexibles de vidrio, también hay de plástico. En el plástico se utiliza mucho en el campo médico, ¿no? Hay muchas aplicaciones para la fibra. Son capaces de conducir haces de luz inyectado a un extremo, al otro punto. Estos haces de luz funcionan en un sistema binario, cero y unos, al construir o juntar sistemas, perdón, paquetes de datos. Esto se va a traducir en telefonía, en internet, en videos, ¿no? Es como la parte nada más teórica de la fibra óptica que entendamos. ¿Qué es? Tipos de fibra óptica. Bueno, hay dos tipos primordiales de fibra óptica hasta el momento. Es la multimodo, la monomodo, ¿no? ¿Qué las va a definir? Una, el tipo de datos que va a proveer, sus capacidades, sus distancias y algo muy importante que las va a diferenciar, quizás para el ojo humano es imperceptible, pero a un nivel microscópico, pues ahí lo vamos a ver, son los diámetros. La fibra multimodo tiene un diámetro, o bueno, existen dos diámetros de 62.5 o bien de 50 micras sobre un revestimiento de 125 micras. Las fibras monomodo son un diámetro muy pequeñito que es de 9 micras sobre un revestimiento de 125. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, los diámetros van a ir en función de los tipos de señales que se están inyectando. Aquí, como verán, pues los diámetros o los núcleos son más amplios. ¿Por qué? Porque el multimodo nos lo está diciendo. Son múltiples modos o haces de luz que están entrando o están siendo inyectados, ¿no? Y pues, bueno, necesitan una cavidad claramente más grande. ¿Qué va a pasar en las fibras multimodo? Pues, bueno, sus distancias se acortan, sus capacidades de llegada, ¿no? Entonces, estas aplicaciones son muy de quizás centros estudiantiles o distancias como de un edificio o de otro, sites, ¿no? Y son transmisión de datos de muchas capacidades y de muchas, este, y diferentes situaciones, ¿no? Ahora aquí vamos a ver lo que son las fibras monomodo. Que en el FTTH, pues, digamos, es el grueso de las instalaciones. Por el núcleo solamente va a viajar una sola señal, pero su capacidad, o mejor, su alcance es mucho más amplio. El estándar ronda los 20 kilómetros de distancia entre un punto y otro. Esto a comparación de las redes de cobre, que son las que están de salida, pues, anteriormente las llegadas máximas eran de 3 a 5 kilómetros. Entonces, pues, puedan ver las capacidades, las diferencias entre una tecnología y otra, ¿no? El rango que puede crecer una red FTTH o el alcance. Bueno, aquí, brevemente, las fibras multimodo de 62.5, la verdad, a mí ya son cada vez menos las ocasiones que algún usuario me pide cotizarlas. Ya están de salida, están, pues, digamos, cada vez en desuso. Ya las que están predominando el mercado en multimodo son las de 50 micras. Y, bueno, aquí, ¿por qué pongo la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Porque esta organización es la que norma o la que nos dice los detalles entre una fibra y otra, ¿no? ¿Qué características debe de tener? ¿Por qué nos parece importante ponerlas? Porque, justamente, si estamos haciendo esa transición a una red FTTH 100% y quizás no entendamos esos tecnicismos, pues, vamos a tener que remitirnos a esta normativa, a la ITU, así la pueden encontrar en Internet. Porque muchas veces nos dicen una fibra multimodo o M2 o M3 o M4 o M5. Entonces, el nombre de primera mano no nos va a decir nada. Tenemos que ir a la norma para saber qué significa cada una de ellas. Y en fibras monomodo vamos a encontrar que también nos dicen fibras OS1 o OS2, que es una G652, una G657. Entonces, lo que les decía, si no estamos muy familiarizados, no vamos a saber qué quiere decir. Entonces, aquí les presento una tablita donde creo que va a ser muy representativa. Entonces, cuando nosotros vamos entrando a detalle a las fibras monomodo, vamos a encontrar tres categorías que son muy nombradas y muy usadas en las redes FTTH. G652, G655 y G657. Anterior o intermedio a estos, ahí están las categorías G653 y G54. Pero, en fin, las más usadas son estas tres. La categoría o bien el nombre G65 es así como ustedes lo van a encontrar en el apartado de la ITUT. Aquí, como podrán ver, hay un apartado para cada tipo de normas. Son apartados un tanto extensos. Entonces, si les toca investigar o ir más a detalle, pues pueden encontrar o mejor ir únicamente al apartado porque es mucha información. Entonces, ya lo que sea el número 2, número 5, número 7, va a ser, digamos, la nomenclatura o ya lo que va a definir qué tipo de fibra es la que se está nombrando. G652. G652 es la fibra más usada en todas las redes. Esto porque es la fibra troncal. Muchas de las fibras de altas capacidades o los cables de alta capacidad las vamos a encontrar en G652. Es muy normal. Ahora, yo les decía G652D. ¿Qué quiere decir el G652D? Esto es una optimización o una mejora que se le da a esta clasificación para que trabaje en otro rango de longitudes de onda. Entonces, esto que nos da es, una, el alcance y el tipo de servicios que se puede proveer a través de este tipo de fibra. ¿Cómo la vamos a conocer? Como fibra de dispersión cero, de dispersión no desplazada, perdón, o SMF estándar. ¿Ok? Entonces, si ustedes escuchan estos tipos de nombres, ¿a qué nos va a remitir? A una fibra G652D. ¿Y en qué longitudes de onda va a operar? De los 1310, 1550 y 1625. Entonces, aquí, estas longitudes de onda nos están dando lo que es la longitud para video, para telefonía, para internet. Aquí tenemos todo. Entonces, cuando usamos alguna especie de equipo o adelantando un poquito un OTDR, hay algunos que pueden medir en 1625, que son ya fibras o fibras activas que están llevando un servicio. ¿Qué aplicaciones tienen este tipo de fibras? Bueno, Redes One, Redes Man, Redes de Acceso, Transmisión, CWDM. Este último punto, CWDM, es una de las mejoras o las optimizaciones que se hizo en la clasificación G652D. Es la que nos va a permitir trabajar con este tipo de tecnología. Ahora vamos al apartado G655. ¿Cómo lo vamos a encontrar muchas veces? ¿Cómo de dispersión desplazada o nula? O con este acrónimo que estamos viendo aquí, en esta DSF. ¿En qué rangos de distancia, de longitudes de onda va a trabajar? Entre los 1500 y los 1625. Esta fibra es muy específica. Realmente, las aplicaciones están muy acotadas. En una red metropolitana, de verdad, yo creo que sería rarísimo o en zonas, digamos, muy distantes que se pueda tener una aplicación. Las aplicaciones donde está, digamos, su grueso es en redes submarinas, para interconectar quizás de un país a otro o de un continente. No sé si escucharon apenas la noticia de este volcán que hizo erupción. Afectó, afectó las comunicaciones en esas regiones. ¿Por qué? Porque justo pasaba por debajo una red submarina que llevaba este cable de fibra. Entonces, al haber la erupción, pues bueno, este cable se rompe y quedan totalmente en desconexión de datos. Entonces, solamente es un ejemplo representativo en qué momentos podemos llegar a encontrar este tipo de fibras o sus aplicaciones. Y ahora, G657. Esta fibra también es de las más usadas. se le conoce muy normalmente como insensible a las curvaturas. Y aquí está este cuadrito que lo podemos encontrar en muchos lados. Nos va a dar justo el ejemplo. G652 es la primera. Me ha de largo alcance, pero ¿qué pasa? Sus diámetros de curvatura son muy topados. Entonces, cuando nos vamos aquí a una G657, vamos a ver que sus diámetros empiezan a ser todavía menores. Por eso se le llama insensible a las curvaturas o bien para última milla. Porque son el uso que se le da. Es quizás cuando ustedes vienen del poste ya a la casa del usuario, pero al entrar a la casa del usuario o el cliente final, pues, ¿qué se hace? Se va o se le da una trayectoria tratando de ir, no sé, por debajo, por arriba, esquinado, tienes que dar vueltas. Y esos dobleces, esas vueltas, siempre van a causar una atenuación. Por eso la fibra tiene que ser G657. Si no, las atenuaciones van a ir creciendo y vamos a llegar a tener, pues, con un futuro, una menor calidad en los servicios que estamos recibiendo. Por eso son este tipo de diferencias. Y hay G657, hay A1, A2 y B3. Ahí, ¿qué va a determinar? El uso, claramente, el operador, o bien, ustedes, ¿qué tipo de calidad en los servicios quieren llegar a proveer? Entonces, ahí hay que hacer una diferencia bien clara o meternos al detalle de estas normas. Y, bueno, opera en las longitudes de onda de los 1,260 a los 1,625. Como verán, es un rango todavía más amplio. Y, pues, por la optimización que tiene esta fibra, como les decía, su uso es más general en última milla o el FTTH. Todos los cables drops, atuando muy poco, son G657. Con esto, bueno, paso al siguiente tema. Y son tipos de cable y aplicaciones. Bueno, ya explicamos ahorita qué era la fibra, ¿no? Es un filamento de vidrio o plástico en el cual viaja unas de luz de un lado a otro. Esto convierte datos. Ok. Ahora el cable como tal. El cable como tal es esto, la estructura, el polietileno, polivinilo, y es realmente lo que le da esa protección, ¿no? Es esa funda que protege al filamento de fibra. Como hemos dicho, la fibra es un filamento de vidrio sumamente sensible, no más grueso que un cabello humano. Entonces, pues, los cuidados que se le tienen que dar, pues, son muy específicos. Además, el proceso de producción es un proceso un tanto complejo. Entonces, pues, el cuidar ese material, ese filamento de vidrio, pues, requiere de muchas capas. Entonces, por eso las estructuras de los cables a veces son tan, digamos, elaboradas, ¿no? Y aparte van a jugar una función también de seguridad a la parte de la instalación. Aquí, como inicio, les muestro lo que es un cable ADSS. ¿Qué es un cable ADSS? Es un cable autosoportado, o el acrónimo nos va a decir All Dielectric Self-Support, ¿no? Totalmente dieléctrico y autosoportado. ¿Dieléctrico por qué? Porque no contiene ningún elemento metálico. Esto pudiera ser algún conductor de electricidad. Y es el cable, yo diría que también de los más usados en las redes. Anteriormente a este está un cable dieléctrico, se le llama, o se le nombra totalmente dieléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Que no contiene este elemento, el Kevlar. El Kevlar es lo que le hace, o lo que da la resistencia a la tracción, y que no se requiera de ser lacheado, o que no lleve algún elemento que le dé, digamos, esa fijación. Como aquí, el mensajero. Digamos aquí, ¿cuáles son las diferencias? Pues aquí está este elemento que le va a dar la resistencia o la estabilidad al cable ya instalado. Bueno, aquí que hay que tomar en consideración. Las distancias interpostales, entre un punto y otro, o entre poste y poste, o bien se le conoce también en el medio como el SPAN, SPAN 100, SPAN 200. ¿Qué nos quiere decir este número? Pues justo la distancia que hay entre un poste y otro, o en una red, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, pues los cables tienen una cierta tolerancia a la tracción. Entonces, si nosotros excedemos ese límite, el cable puede empezar a tener daños, o inclusive puede ser trozado. Entonces, esto puede ser un caso muy específico. Pero hay zonas donde hay mucho viento, o ya inclusive en las ciudades lo hemos visto, ¿no? Cuando hay días de lluvia, o el clima está muy inestable, los vientos pueden alcanzar, no sé, 50, 70 kilómetros por hora, por poner un número, y eso juega en contra de la resistencia del cable. Y no dejemos de recordar que al interior del cable, pues está el filamento de fibra. Entonces, ese golpeteo también puede tener algunos temas de atenuaciones en el cable. Entonces, pues, es un tema a considerar. Solamente, pues, es aterrizarlo, ¿no? Que entendamos como tal que es un cable, que veamos su estructura como tal. Otro tipo de cable que tenemos, esto es más de... ¿Por ahí alguien decía algo? No, ¿verdad? Ok, bueno. Haciendo una división, esto se les llama cables troncales, o de cable, planta externa. ¿Troncales por qué? Por las capacidades que albergan al interior. Podemos tener cableado de hasta 288 fibras, ¿no? Que es lo que a mí me ha tocado ver en redes metropolitanas como que es la mayor capacidad, pero de 288 podemos ir hacia abajo, y lo más común es 144, 96 hilos, 72, 48, 36. Entonces, ¿qué nos va a determinar el número? El alcance. El alcance que nosotros tengamos, el número de servicios que queramos llegar a dar en un mediano, un largo plazo, es aquí donde les hablaba de la escalabilidad de la red. Hay que tomar esos puntos en consideración para ver el tipo de cable a escoger. Aquí, un cable armado, ¿qué aplicaciones puede tener? También es un cable muy usado hoy en día. ¿Cuál es la diferencia? Que este contiene una estructura que lo reviste, puede ser acero corrugado, alguna aleación entre acero y aluminio, ahí es dependiendo del fabricante, o bien el cliente final, qué tipo de especificaciones nos está pidiendo. Puede igual tener resistencias de span de 100 o 200. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Su gran resistencia al aplastamiento. Justo al tener esta cobertura metálica, pues le da ese plus que puede ser aplastado. Entonces, ¿qué funciones o qué aplicaciones podemos tener con este cable? Pues que puede ser un cable totalmente subterráneo, que quizás no pueda requerir de ninguna ductería, porque al tener este compuesto, pues nos ayuda a que pueda resistir esos embates, de cuando sea sumergido. O bien, puede ir también viajar sobre un ducto, que le dé todavía mayor protección, pero a la comparación de un cable ADCS, pues este es un cable de uso rudo. Y la aplicación debe de ser muy específica. Entonces, cuando nos encontramos con un cable armado, pues ya sabemos que nos puede proveer una alta resistencia al aplastamiento. ¿Por qué no se recomienda que sea un cable instalado de manera aérea? Primero, por seguridad. Como tiene un conducto, perdón, un revestimiento metálico, va a ser un conductor de la electricidad. Entonces, este cable, pues, ese es el primer motivo por el cual no es común verlo instalado de una manera aérea. Ahora, otra parte central es, al ser tendido, su peso va a ser mayor. Entonces, la parte de la instalación va a ser más complicada. Entonces, de verdad, a mí no me ha tocado ver ningún cable armado aéreo hasta el momento. Digamos, hay otras aplicaciones, el OPGW, pero bueno, eso es un cable específico que se instala en redes de alta tensión. Pero, pues, una aplicación totalmente distinta. Entonces, es solamente por si llegara a surgir esa duda por qué no se instalan de manera aérea. Es por ese motivo. Una, porque es conductor de electricidad y su peso es mucho mayor. Ahora, el cable minifig... Perdón, el cable figura 8. Aquí, como estamos viendo, cuenta con, por lo regular, con 7 hilos de acero. Y lo cual, hay diámetros de 1.10 pulgadas, 1.16. Esto nos va a dar un parámetro para después los mensajeros, adelantándome un poco. Aquí, pues, bueno, ya vemos 3 tipos de cable. Hay otras categorías, claramente, ¿no? Que puede ser el cable también totalmente dieléctrico, perdón, con armado dieléctrico. Se le conoce así. ¿Por qué? Porque cuenta con dos revestimientos de Kevlar o con filamentos específicos que también pueden ayudar hacia los roedores que cuando el roedor rompe la primer cubierta, estos filamentos se impregnan o se pegan a las encías del roedor, así que se hinchen y dejan de morber. Entonces, es otra aplicación que pueda tener. Solamente haciendo el paréntesis, ¿por qué lo digo? Son categorías que también tenemos como fabricantes. Entonces, todas esas aplicaciones que ustedes pudieran llegar a requerir y que no vean aquí, las podemos trabajar. Pero, bueno, lo hacemos así para que esto sea un poco más rápido, ¿no? Y no llenarlos de tanta información. Ahora bien, ya hablábamos de cables troncales. Vamos a hablar de cables de distribución. Seguimos en planta externa. Aquí hay dos divisiones que también son muy usadas. El cable mini ADSS y el mini figura 8. El mini ADSS se ha vuelto un cable muy requerido en el medio. ¿Por qué? Porque es un cable muy versátil y que puede ser usado en distancias de 80 metros o inclusive hasta 120 metros. ¿Cuáles son sus bondades? Es un cable ligero. Es un cable muy maleable que se puede trabajar muy fácilmente y principalmente los costos de producción. Al tener no una cubierta tan robusta, pues eso hace que el costo de producción baje. Entonces, se vuelve un cable muy atractivo, pero nuevamente aquí hacer la... Pues la acotación es un cable de distribución, no es un cable de alta capacidad. Entonces, esto para que solamente lo consideren en su red. Aquí el máximo que nosotros trabajamos en Optic Times es hasta los 12 hilos. Podemos ir de 6 hasta 12 hilos. Entonces, es un cable que les digo es muy usado últimamente que se ha vuelto muy atractivo para los operadores. Y también tenemos el mini figura 8. También es un cable que se usa mucho hoy en día. Muchos están acostumbrados, ya saben cómo trabajarlo. Son de los primeros cables que se les viene a la mente. Y aquí también podemos tenerlo desde 2, 4, 6, 12 fibras. En la parte intermedia, altas capacidades, pues ya vimos, podemos tenerlo hasta 24 hilos. Es un cable también muy maleable que se puede usar muy fácil. El mensajero también es muy fácil de despegar de la cubierta. Claramente, pues tiene algunos otros temas que con la instalación ustedes se van a ir dando cuenta. Bueno, solamente para que no se nos olvide, tienen aquí una estructura de polivinilo o polietileno. Al interior van a estar los tubos holgados, los elementos de refuerzo. Aquí un dato que quizás, bueno, ya lo saben, pero no está de más decirlo. Todas las cubiertas de cables de planta externa son negras. Son negras, ¿por qué? Porque eso da la protección al V, al sol, para que estos cables no se cuarteen o bien no sufran daños. Si no tuvieran esta protección, o bien pueden ser negros y no tener la protección V, o sea, pero sí es un dato determinante. Por lo regular, todos los cables de planta externa o bien así van a ser negros, pero justamente porque se le pone un aditivo que hace la protección a los rayos UV, que este cable no se degrade y puede alcanzar tiempos de vida instalado en condiciones normales hasta de 20 años. Estas condiciones, pues, las van a dictar mucho. Algunas normativas que hay por ahí, no sé si las han escuchado, que es la NESC, NESLike, NextMedio. Esta es una normativa que emite Estados Unidos, que digamos, se va mucho a las condiciones que hay de climas externos, tanto de vientos, calor extremo, nieve, que el cable se pueda inclusive sufrir temperaturas bajo cero. Entonces, la NESC es donde vamos a encontrar todos esos parámetros de lo que debe cumplir un cable en condiciones normales y condiciones extremas. Entonces, solamente para aquellos que puedan hacer esa pregunta de, bueno, ¿y dónde veo todo eso? Es en esa normatividad que es la NESC, N-E-S-C. Así lo van a encontrar, lo pueden encontrar en internet. Y es un organismo que está en Estados Unidos y ellos mismos emiten esas normativas. Claramente aquí nos regimos mucho con todas las normativas que expide CFE. Son también muy específicas, pero cuando algún operador o algún cliente nos diga quiero que cumpla con esta normativa NESC, y si no tenemos ese parámetro, podemos ir a investigarlo muy fácilmente, nada más que sepan qué es la NESC. Y, bueno, ahí nada más la ITU, que hace un rato mencioné, también es un organismo internacional que está conformado por muchos operadores a nivel internacional, administraciones, gobiernos. Entonces, entre ellos se juntan y deliberan qué tipo de avances o normativas se va a tener. Este instituto u organismo también, digamos, tiene presencia en todos los países y como dato curioso, pues es algo al que tenemos que ir a buscar. Ahora bien, vamos a otra división de cables. Vamos a cables de acometida o cables interiores. Sigue siendo un cable de distribución. Ahora aquí también hay algo que se llama planta interna. También puede ser un cable de tanto uso de planta interna y externa. Aquí tiene situaciones muy específicas. De los más usados es el minifigura 8 y el drop figura 0, ya sea de uno o dos hilos. Esto lo vamos a encontrar muy común en los operadores. ¿Cuál determina su uso? Pues bueno, es ahí como al gusto y pues digamos el tipo de red o la ingeniería que hay detrás. Ya será muy cuestión de los, digamos, usos específicos que tenga el operador o yo como constructor, cómo estoy más acostumbrado a usarlo, cómo se me hace más fácil. Aquí el cable de figura 8 de uno o cuatro hilos tiene un mensajero, tiene elementos de refuerzo a los lados. Estos elementos pueden ser de FRP, o sea, pueden ser de una estructura plástica muy rígida o pueden ser metálicos. ¿Qué determina entre uno y otro? Les digo, la manera que a ustedes se les haga más sencillo de usarlos. El FRP en muchas ocasiones puede ser muy rígido, entonces nosotros al instalar, dar vueltas, se vuelve muy complicado porque el FRP vuelve a su forma original y a comparación a que si fuera un elemento de refuerzo metálico al hacer maleable, pues bueno, se queda en la posición que nosotros le demos, ¿no? Pero pues les digo, es un tema totalmente de usos y de arquitecturas que ustedes quieran, bueno, que estén considerando. Y después está el figura cero. O sea, le conoce MDU, MDU es por el tipo de instalación, es también un acrónimo, no lo tengo ahorita presente, pero bueno, el figura cero puede ser de uno o dos hilos. Este cable sigue una estructura muy similar al que hablábamos en el inicio, un cable ADCS. ¿Por qué ADCS? Porque es dieléctrico y contiene aquí el elemento de refuerzo, que es la aramida. Entonces, vemos una estructura de polietileno, el vinilo, el Kevlar y después ya lo que es el revestimiento y la fibra. Hablábamos en un inicio categorías de las fibras. Entonces, estos dos cables, sí o sí, por lo menos tienen que ser categoría G657. ¿Ok? Y ya de ahí vamos a encontrar que puede ser G657, A1, A2 o B3. Esto les digo, dependiendo el tipo de servicio que queramos dar, la calidad y bien, muchas veces, la calidad que quiere ofrecer el operador. Claramente, la diferencia entre fibras o categorías, pues también va a ir muy ligada a los costos. Entre más categoría vamos subiendo, pues los costos pueden ir incrementando. Esto no quiere decir que un cable caro va a ser el mejor, ¿no? El cable va a ser el mejor siempre y cuando se adapte a sus necesidades. Si con ustedes haciendo ya sus métricas una categoría G657, A1 es suficiente, pues no hay ningún problema que no lleguen a una B3, ¿no? Aparte porque estos no son servicios de alta demanda o de altas capacidades. Entonces, son puntos a considerar y bueno, son datos que pueden servir, ¿no? Cuando veamos un cable, simplemente ver el tipo de fibra, el cable siempre va a venir marcado, tiene que decir qué tipo de fibra es la que viene contenida, entonces ahí nos podemos dar una idea. Y bueno, aquí estamos tratando de ser muy breves, son temas que se vuelven muy extenso, hay muchas normas detrás, tipos de instalación, entonces ahora vamos con el tema de lo que es todo lo que le da el soporte o qué es lo que permite que se haga la instalación de un cable, pues es el elemento principal, los arrajes. Ok, los arrajes, pues en México todavía siguen siendo un elemento pues muy, muy demandado, cada vez en ciertos países, ciudades ya del primer mundo, este tipo de instalaciones son cada vez menos comunes porque ya todos están yendo o transitando a las partes subterráneas, manholes, fibra soplada, pero digamos, aquí en México todavía ser muy común ver en ciudades de alta población ver tendidos de cable, entonces los arrajes. Bueno, como primer elemento está el fleje, el fleje puede ser de cinco octavos o bien de tres cuartos, aquí las diferencias, pues una son los grosores, pero pues no hay ningún, digamos, algo determinante que no puedas usar uno o el otro, también les digo, va mucho en cuestión de cómo está acostumbrado el operador o el uso que se le quiera dar. Después están las hebillas, están los arrajes tipo D, los preformados, los arrajes tipo J. Aquí, ¿cuándo se va a usar un arraje tipo J? Bueno, hay algo que se llama tensión y suspensión. Entonces, el arraje tipo D es lo que va a dar la tensión al cable. Después, ¿qué es un intermedio? Es el arraje tipo J que va a dar la suspensión. Esto por norma se dice que por cada tensión hay suspensión. Entonces, el arraje J también va a ser un elemento muy, muy, muy demandado en todas las redes FTTH, en específico en cables ADCS. Entonces, es muy común, pero para que sepan por qué, por qué se tiene que usar un arraje tipo J. Entonces, va mucho con lo que les decía de cómo se tiene que dar un correcto uso o mantenimiento de los cables. Esto para que con el viento o con el movimiento o la vibración natural del ambiente, pues estos golpeteos no lleguen a afectar a la fibra contenida en el cable. Carlos, por ahí, para complementar, esto es muy importante que lo tengan en cuenta los cableopedradores al momento de diseñar la red, porque actualmente lo que es en este caso CFE, que es con la que generalmente nos apoyamos, está pidiendo lo que es el peso del cable en ciertos tramos por kilómetro, ya que ahora la renta de estos postes, que cabe mencionar que se los rentan, te van a cobrar por una cierta cantidad en kilogramos, e inclusive para ellos, para proteger sus postes de concreto o de madera, te van a pedir cierta cantidad de tensión y fuerza en los mismos. Esto para que ellos lo vayan considerando al momento también de diseñar su red. Excelente, sí, muy buen dato, muchas gracias Agustín, creo que eso luego no lo tenemos presente, también es otra parte a considerar en nuestra construcción de red y pues bueno, aquí solamente que sepamos que sí, el uso de la infraestructura pública pues tiene un costo, los permisos, eso es cuando nos toca ir a pelearnos directamente con CFE y digamos que CFE es un operador gubernamental nacional, es el operador que tiene más postes o es el dueño de postes número uno en México, después de eso pues viene un gigante que es Grupo Carso que también tiene pues digamos como les digo después de CFE pues la red más grande de México y de ahí algunos operadores que van instalando su postería pero si es que tienen la suerte de poder poner un poste pues no se van a tener que quizás pelear tanto con CFE pero si no pues ni modo lo que dice Agustín hay que someterse a las reglas que nos pone la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues rápido paso al siguiente punto igual dentro de herrajes aquí solamente es otra división de herrajes es que también hay un es una amplia gama ¿no? Cuando estamos instalando cables figura 8 cables planos o cables drops son la variación entre herrajes tiene que ser sí o sí distinta y acorde a la aplicación ¿no? Entonces aquí rápido esta grapa se usa mucho ya sea cables planos cables drops o dependiendo el tipo de cable que se pueda ajustar este tensor es muy usado en cables redondos o cables drops no necesariamente tiene que ser redondo es un cable muy es un herraje muy versátil ¿no? porque es una estructura plástica y luego una estructura metálica esto es un un herraje muy pequeñito de muy fácil instalación en costos muy accesible y aparte el acceso a él también es muy rápido a veces cuando hay mucha tensión y nosotros queremos quitar un herraje se puede volver un lío porque si no tenemos las condiciones adecuadas esto puede ser un latigazo y puede haber accidentes o tener un desperfecto mayor en la red ¿no? rápido paso a otro tipo de tensor es un tensor plástico que también está teniendo mucho auge también es muy fácil su instalación gusta mucho porque es de dos movimientos casi casi el poder instalarlo es de una estructura en su mayoría plástica aquí estos cablecitos que vemos son metálicos entonces ahí va a contener mucho de la tensión es un es un es un herraje digamos en costos pues medios pero muy 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 fácil de usar que cada vez está más en el gusto de los clientes ¿no? entonces podemos aquí desarrollarlo podemos sondar un poquito más en este tipo de herrajes si ustedes gustan en otro momento o que nos puedan contactar y les damos las características físicas o de tensión ¿no? aquí rápido paso a otro tema en la parte de los elementos que son los cierres de empalme bueno los cierres de empalme son aquellos elementos que nos sirven para almacenar dar continuidad a la red y proteger de la intemperie los empalmes ¿no? entonces como les vuelvo la fibra es un tema muy un elemento muy delicado que tiene que contar con cierta protección ¿ok? en la clasificación de cierres de empalmes pues vamos a encontrar primer segundo nivel FTTX en fin aquí este primer nivel bueno ¿por qué se le conoce como primer nivel? pues porque es cuando se hace una derivación sin que haya conectores de por medio o bien que el splitter que está albergando este cierre de empalme pues no esté conectorizado estos cierres en su generalidad pueden contener un splitter de primer nivel por lo regular no van a ser conectorizados por los espacios ¿ok? también se dividen en verticales u horizontales esto es dependiendo el uso o donde van a ir situados si van a ir al exterior perdón tendidos en cable pues tienen que ser verticales si van a ir en el cable van a ser verticales en poste van a ser horizontales o si van a ir enterrados en manhole o van a ser sumergidos si van a ser sumergidos hay que tomar en cuenta que pues con las lluvias vienen inundaciones entonces aquí hay algo que se llama grado IP que es un grado de protección digamos de los más altos es el grado IP 68 que el cual le da esa protección total ante el polvo no debe de haber ninguna entrada de polvo y ni mucho menos filtración de agua entonces si digamos nuestro cierre está albergado en un pozo o en un manhole y hay una inundación como no suele suceder esto hace que no pueda haber un daño al interior de este cierre que cuando nosotros lo queramos sacar se abra y naturalmente va a estar sellado y pues nuestros empalmes van a estar protegidos estos son algunos de los modelos que tenemos dentro de las categorías de cierres de primer nivel aquí también que determina el uso de un cierre de empalme pues bueno que cable estamos trabajando si es un troncal de alta capacidad pues les digo hay cables desde 288 hilos pero muy usado en el medio pueden ser de 96 48 72 aquí nada más es para que ustedes puedan ir viendo cómo se va a ir a adaptar el cierre de empalme al cable que ustedes están usando rápido me paso a cierres de segundo nivel o cierres FTTX entonces aquí que va a determinar un cierre de segundo nivel también es el tipo de splitter aquí el splitter ahorita voy rápido que es un splitter el splitter ya viene conectorizado entonces que va a suceder nosotros de aquí vamos a derivar ya un servicio con un jumper para exteriores o se les llama full access que van a ir ya directamente a otro nodo o ya directamente al servicio con el cliente ok estos cables que van a salir de aquí por lo regular son de uno o dos hilos ok un poquito más rápido los splitters es un elemento pasivo también de esto es lo que les hablé hace un momento son dispositivos que son muy usados en la red SPON y que le dan digamos dan un potencial mucho más amplio a la capacidad de la red esto hace que se deriven de ahí los hilos es un tema también interesante pero bueno rapidísimo se dividen en dos categorías PLS que es Planner Live Web Circuit o circuito de onda planar o DWC Dual Window Coupler o acoplador de ventana dual esto es como se define uno u otro es por el uso qué tipo de servicios queremos dar o cómo está planificada nuestra red lo que decíamos hace un momento redes simétricas o redes asimétricas entonces es un es un elemento pasivo totalmente pasivo el interior cuenta con un prisma y este es lo que va a hacer digamos que la luz se vaya refractando como nosotros queremos y es lo que va a dar la división de las longitudes de onda rápido dentro de cierres de empalma seguimos ahora lo que son cajas terminales o rocetas ópticas por qué se le llaman cajas terminales porque aquí pues ya vamos a poder acceder con un cable MDU por lo regular ya para para bajar al servicio con el usuario final ok estos estas cajas por lo regular las vamos a ver mucho en postes son muy usadas hoy en día nada más que aquí el grado de protección es menor es algo que hay que considerar o bien al interior en edificios estos son muy usadas hoy en día son equipos pasivos que se que se venden mucho también costos muy accesibles y que lo va a definir les digo el tipo de de red que tengamos o donde lo queramos albergar este último punto es son las rocetas esto en nuestras casas van a ver que están por lo regular en las esquinas en la parte baja ¿por qué? porque es ahí donde va a llegar nuestro cable del exterior si tenemos fibra 100% fibra óptica como en el caso de TotalPlay o ya de Telmex pues ya va a llegar un jumper directamente desde una caja NAP que es esta también se les conocen como cajas NAP ya con un jumper totalmente conectorizado como aquí se ve y pues bueno va a entrar aquí en una parte de nuestra roseta pero ya va a venir con fibra conectorizada lo que está entrando ahí ya es fibra activa o sea fibra que ya viene con el servicio activo ok entonces es solamente para hacer esa acotación ahora distribuidores ópticos los distribuidores ópticos Carlos dime dime perdón se te interrumpa nada más ahí para complementar claro si te puedes regresar a la anterior en referencia a los conectores que si se fijan en este caso son azules hay que tener también en cuenta el momento de la red que vamos a armar que tipo de servicios como dijiste vamos a dar porque también dependiendo de ello es el tipo de color que se va a utilizar tanto en los conectores como en los jumper y lo que sería en este caso los pigtail que estos vienen dentro de las cajas de empalme que ya mostraste anteriormente correcto así es los colores también van a jugar una parte importante justo va en función de la aplicación gracias Agustín los distribuidores ópticos también es un elemento pasivo que también es algo que se usa mucho en las redes esto por lo regular siempre va a ir en planta interna ¿por qué? porque estos cierres de empalme pues no cubren un grado de protección IP ¿no? planta interna sites hay racks ahí van a estar albergados todos los distribuidores ópticos por lo regular tienen un cuerpo metálico que también cumple con ciertas características o medidas unidades de rack 19 o 22 pulgadas y también deben de cumplir con un cierto tipo de pintura que se le llama pintura electrostática esto pues porque debe de cumplir les digo con condiciones al interior pueden ser de montaje montados en pared o en rack pueden ser fijos o deslizables aquí que lo va a digamos a diferencia cómo va a ser que lo elijamos pues nuestros tipos de rack y cómo es que nosotros queremos trabajar y las capacidades que tenemos a lo largo de ese rack o si son espacios mínimos y no podemos sacarlo el distribuidor completo entonces pues nos ayuda más un distribuidor que sea totalmente deslizable donde nada más sacamos la charola si hay que hacer algún conectorizado o simplemente un parcheo pues es mucho más fácil aquí también vamos a ver acopladores las capacidades pues van a ir muy diferenciadas entre si son vamos a ocupar conectores LSU SCA o SCU ok pueden ser cargados digamos ya con la fibra o aquí que venga el PICTAIN listo nada más para conectorizado o que bien ustedes como usuarios pues quieran hacer toda la parte del llenado de cable que sea el ruteo en fin hoy en día ya se piden precargados ya el cliente se quita de esa pérdida de tiempo de estar acomodando o ruteando pero bueno es igualmente dependiendo de cómo están conformando ustedes su red si es apenas una red que se está haciendo y van a irla creciendo pues bueno el vacío pues va a ayudar mucho aquí rapidísimo nos vamos a los conectores propulidos es un elemento que se usa mucho hoy en campo y más en las redes CFT-H de la parte de última milla estos pueden ser conectores igual el color nos va a decir qué tipo de conector es el verde siempre va a ser un SCA o SCAPC o un UPC esto van a ser por los tipos de angulación que viene en en el conector ya son conectores que vienen así de fábrica no hay que hacer nada no hay que lijarlos ya no hay que pulirlos no hay que hornearlos entonces son ya un instalador que tiene experiencia esto en cuestión de uno o dos minutos es un conector que está listo para hacer este conectorizado pueden tener una vida de un año o dos años dependiendo la calidad en el conectorizado o el el que tanto se conecte o se desconecte ok este pueden ser compatibles con cable redondo con cable plano cable redondo de 3 milímetros o dependiendo el diámetro que estemos ahí trabajando ok nada más cuando ustedes pidan un conector por favor siempre déjenme claro qué tipo de cable están usando si es plano o redondo porque esto va a incidir en el momento que se haga el clip con el conector y ahí no podamos tener algún daño que esté machucando la fibra y esto nos puede dar una atenuación mayor entonces siempre hay que definirlo cuando vamos a adquirir un propulidor ok rápido aquí paso sin detenerme tanto con equipos que son usados en el monitoreo y en el mantenimiento de la red también contamos con ellos estos siempre son usados para saber cómo está funcionando si hay algún desperfecto saber cómo localizarlo el OTDR es digamos el cerebro para hacer eso es el que nos va a decir dónde está la falla qué tipo de falla es y bueno tenemos de diferentes categorías para medir en fibra activa o solamente puro mantenimiento fusionadoras vamos a poder ofrecerles cuatro y seis motores bobinas de lanzamiento o PMs en fin aquí solamente digamos nos faltan algunos otros elementos pero les digo son temas que se vuelven muy extensos entonces quisimos toparlo solamente a esto hay otros que con todo gusto les podemos atender y aclarar las dudas si es que están por ahí ahora lo que quiero es pasar rapidísimo con un tema que quedó pendiente de la sesión anterior que fue cómo ir trabajando haciendo un presupuesto de pérdida óptica fue un tema que quedó por ahí entonces ahí este mi compañero el ingeniero Agustín pues nos va a ayudar a dar este ejemplo claro que sí Carlos muchas gracias buenos días a todos y gracias por asistir también y por esta oportunidad primeramente para lo que sería este pues se puede decir ejercicio o pues se puede decir presupuestado necesitamos necesitar conocer lo que son un decibelio y lo que son los DBMS o los decibelios relativos ya que uno se utiliza en términos para presupuestar lo que sería en sí el gasto de luz y otro es cómo funcionan los equipos o con qué rango están funcionando los equipos si gustan pues ya de hecho ya tenemos lo que es la atenuación o la pérdida de potencia lo que ya conocíamos anteriormente como OLT el ODN que nos sirve para únicamente en este caso llegar al cliente y lo que es la ONT que este ya es el dispositivo que se instala en el domicilio esto es en sus casos pues algún cable modem o lo que ya tienen más comúnmente utilizado perdón Agustín se apagó tu micrófono discúlpame ah perdón hasta donde me quedé bueno hasta la ODN sí desde cierto la ODN únicamente es la red de fibra que nos sirve para llegar a la ONT que sería el cable modem que se encuentra en el domicilio entonces ya continuando con la que sería la siguiente diapositiva y comenzando con lo que es el ejercicio procedemos lo que es nuevamente nuevamente ver lo que es la OLT y la ONT que como ya sabemos pues obviamente estos únicamente utilizan lo que es a través de una transmisión de un WDM lo que sería la multiplexación de los servicios de internet y video y telefonía o únicamente de internet en algunos casos como es el caso de esta que utiliza lo que serían los dos servicios asimismo lo que es nuestra OLT o nuestros equipos apoyándonos con una ficha técnica ya que también hay que tener en cuenta el mismo es el tipo de transmisión de salida en lo que son las lambdas de datos que son 14, 90 y 13, 10 lo que sería desde los SPF que sería la cantidad que puede tener y lo que sería las clases de conectores SFP que estaría manejando desde un clase B+, C+, que a continuación se van a explicar de una manera un poco más detallada en lo que se refiere a lo que son los decibeles o la potencia de salida continuamos Carlos aquí también tenemos lo que son los dispositivos ONT o el dispositivo final que está con el cliente ya que estos también manejan un rango en cuanto a la recepción de luz igual lo que serían las lambdas que vamos a utilizar que son 13, 10 para transmisión y RX para la recepción aquí nos dice que también en lo que es la transmisión óptica tiene una potencia de 0 a 4 dB hasta un máximo en distancia en fibra de 20 kilómetros y lo que sería una sensibilidad de menos 28 dBm que como les expliqué anteriormente son los rangos con los que trabaja el equipo continuamos Carlos una vez que ya tenemos a conciencia estos parámetros pues comenzamos con lo que es el presupuesto de pérdida esto es sumar todas las pérdidas de los componentes que ya mi compañero anteriormente mencionó algunos como lo puede ser la fibra óptica lo que son los empalmes lo que son las curvaturas lo que puede ser un empalme mecánico y un empalme por fusión e inclusive lo que puede ser en sí al momento de conectar el equipo lo que sería la pérdida de conexión ya directamente de la fibra adelante Carlos bueno los factores de atenuación como ya mencioné adelantándome un poco pues es la pérdida de fibra por decibeles por kilómetro los empalmes los conectores los acopladores y los divisores ópticos o splitter que ya mencionó mi compañero que pueden ser de dos tipos ya sea balanceados o desbalanceados esto dependiendo de nuestro tipo de red como la vayamos a trabajar aquí tenemos una tabla general en la cual estamos manejando unos rangos de atenuación dependiendo del tipo de evento que estemos sufriendo estos pues obviamente son normativas que ya como mencionó él también están a cargo de ciertos organismos que regulan todo este tipo de materiales en telecomunicaciones como puede ser una pérdida de conectores y acopladores de hasta .75 dB en palmes de .3 en las fibras por kilómetro en lo que son la lambda 1310 y 1550 de 1 dB en la monomodo y en la multimodo de 3.5 a 1.5 dB en lo que son las lambdas 850 y 1310 y en lo que es la planta externa que es el que generalmente usas en las redes FTTX de 1310 nanómetros de .5 y 1550 nanómetros bueno ahora sí yéndonos al ejercicio poniendo como un estimado lo que sería un módulo SPF C+, nos da 3 dB a la salida esto como máximo actualmente existen unos módulos C++ que pueden llegar hasta 5 o 6 dB esto con un índice de retorno en lo que es la sensibilidad de hasta menos 32 dB esto es que de estos 3 dB nosotros podemos tener una pérdida de hasta 32 dB esto quedando pues si sacan ustedes las cuentas en una recta en lo que sería desde los números positivos a los negativos quedaríamos entre menos 27 menos 28 dB aproximadamente para un buen funcionamiento en cuanto a la señal de datos en el caso de los módulos B+, o los SPF B+, pues tienen una transmisión de 0.5 dB a la salida con una recepción de menos 27 es por eso que la pérdida de ellos es de 27 dB más a esto empieza ya lo que sería a mermar el presupuesto o lo que sería a fallar los servicios de datos o video aquí como pueden ver el presupuesto 1 tenemos la salida de 3 y la sensibilidad de menos 27 y lo que les mencionaba tenemos una luz disponible para gastar de 32 dB y en el caso contrario tenemos lo que son 32.5 dB también tenemos lo que serían los cables o las fibras que ya manejamos así como sus distintos tipos de pérdida en una longitud de onda de 13.10 a 16.25 nanómetros en lo que es el cable tipo 52D que tiene una atenuación por kilómetro de 0.4 y lo que sería la atenuación en un cable 57A que es el recomendado por kilómetro también de 0.4 esto pues ya con su ficha técnica donde pueden ver ustedes que se confirman más o menos lo que sería el alcance en kilómetros al utilizar lo que es este presupuesto y la pérdida en dB cabe mencionar que estos cables ya son probados desde el momento en que se hacen y se elaboran en nuestra propia fábrica y en cualquier otra también tenemos lo que son perdón ahí nos orientamos lo que es la pérdida por divisores ópticos esto es como ya vimos hay distintos modelos de una entrada con dos salidas una entrada con cuatro así hasta llegar a 64 y dependiendo de cada uno de ellos pues como mencioné tienen una pérdida aproximada de 3.5 a 3.6 dB a medida que van creciendo si se fijan esta es una constante que únicamente hay que tener en cuenta dependiendo de los decibeles que queramos gastar o que podamos gastar dependiendo de los módulos SPF en nuestro OLT o en nuestro dispositivo de salida muy bien una vez ya con esta información podemos ver lo que es claramente un índice de salida en 3 dB que vendría siendo un módulo C+, con una recepción de menos 27 y ya una vez teniendo estos datos comenzamos un ejemplo tenemos un cliente a 7 kilómetros en fibra lo cual son 4.4 dB que habíamos manejado por kilómetro dando un total de 2.8 al igual con los conectores ¿cuántos conectores o acoplamientos vamos a tener de manera mecánica? calculamos aquí un ejemplo de 5 multiplicado por .5 nos da un total de 2.5 las fusiones que tienen un promedio de pérdida de .1 dB son 6 fusiones .6 dB asimismo hasta los splitter que estamos usando en este caso en una red anillada de 1 por 8 donde tenemos una caja de primer y segundo nivel 2 splitters de 1 por 8 lo cual nos suma 10.4 por 2 20.8 dando un total de 26.7 dB lo cual pues es todavía aceptable dentro de lo que sería nuestro presupuesto disponible de luz es muy recomendable siempre yo les he dicho y en todos los cableoperadores que realicen su red que siempre manejen 2 o 3 dB en cuanto a consideraciones esto porque porque si el cliente logra una inflexión en su fibra no sé tenemos un punto donde se machuca la fibra nos dé todavía ese rango si se llega a atenuar para que siga trabajando y nosotros tener la oportunidad de identificar con los aparatos que ya mencionó mi compañero una inflexión una pérdida un rompimiento o un punto donde hayamos que reparar esa fibra y en este momento pues el cliente siga con su servicio y podamos ir en el transcurso del día o ya sea de la semana programando obviamente el corte para la reparación también tenemos lo que son las fusiones por reparación como ya estoy mencionando precisamente que se manejan de la misma manera esto es la pérdida de punto 1 dB y hasta aquí pues estaríamos viendo lo que son lo que es la luz consumida así mismo de lo que sería nuestro presupuesto y nuestro margen de seguridad como mencioné anteriormente pues si se fijan aquí como les menciono son los factores ambientales curvaturas excesivas lo que es la cantidad de luz que pasa durante la operación que es entre 1.7 y 3 dB yo generalmente exagero un poco y si les digo entre 2 y 3 dB esto para ya tener nosotros seguro lo que es nuestro servicio muy bien ahí continuando pues obviamente ya cuando tengamos 0 pues es nuestro exceso de potencia donde ya no tenemos una seguridad en cuanto a que los equipos funcionen de manera correcta o nuestra red esté distribuida de esta manera donde podamos hacer que todo funcione sin ningún problema en lo que estoy viendo aquí una pregunta para considerar los elementos de pérdida de retorno son los mismos que los que tú consideras al momento de llegar con el cliente ya que lo que sería en este caso pues tanto el envío como la recepción de datos va por una misma línea de fibra si una de las dos está mal calculada tanto lo que sería la bajada o la subida pues obviamente no te va a dar lo que es el rendimiento que tú quieres en tu red para esto pues obviamente los equipos como ya te mencioné anteriormente Alexis pues tienen un rango de trabajo desde en el caso de los datos que pueden ser de menos 8 dB que es lo máximo en anterior anterior aquí bueno una menos aquí que puede ser manejado desde lo que sería de 0 a 4 dB en la transmisión de subida y este tiene una sensibilidad hasta menos 28 cabe mencionar que los equipos yo siempre recomiendo las ONT siempre manejan un estándar de menos 8 dB hasta menos 26 ya no te recomiendo llegar hasta los menos 28 dB porque ya estarías jugando un poco entre que pueda o no funcionar de manera correcta ¿por qué? porque esto es un estándar como mencionamos anteriormente que se mide a través de unos aparatos y pues obviamente dependiendo del aparato es la sensibilidad que estarías manejando tú en cada uno de estos equipos continuando con el ejercicio Carlos por favor es uno más uno más y pues obviamente pues ya procederíamos con lo que es la configuración de un equipo ONT a lo que sería en este caso el receptor GPON les menciono en este en este momento el caso que van a ver o que les voy a compartir es realizado con nuestros equipos que contamos que en este caso es una OLT de 8 puertos con 16 puertos de recepción o link entonces por aquí voy a preparar mi pantalla para compartirles no sé si por ahí no me alcancen a escuchar no nos encontramos Carlos ¿me confirmas? si te escuchas bien ya estamos viendo tu pantalla ya se ve el video bueno ya ya está cargando muy bien entonces les menciono aquí como pueden ver ya expliqué es una OLT de 8 puertos con sus 16 puertos Giga Ethernet menciono aquí que son Giga Ethernet porque hay algunas OLT que contamos con módulos SPF que ustedes pueden llegar hasta los 10 gigas esto obviamente con el SPF adecuado entonces procediendo con lo que sería la misma configuración voy a ir explicando conforme avancen los pasos para ello pues obviamente hay que configurar primeramente nuestro equipo con lo que sería una VLAN aquí está alimentado por el puerto Giga Ethernet 9 y aquí vamos a proceder a crear lo que serían las VLAN de administración o las VLAN de servicio pueden ser en este caso las necesarias que cuente usted el cable operador para en cada una de ellas administrar un servicio ya sea vía telefónica lo que sería el IPVX o lo que serían datos y video el streaming todo lo que ustedes puedan compartir esto con lo que es el ID de la VLAN y una descripción ya sea el mismo nombre o qué operación realiza esto es muy importante que ustedes también al momento de realizar lo que sería su red digan para qué va a ser cada VLAN en este caso vamos a utilizar únicamente la VLAN 100 que es de datos para ello nos vamos al VLAN port donde vamos a estar lo que sería pues cagueando o emitiendo en el puerto 9 lo que es nuestro servicio de datos donde vamos a tener conexión de ahí hacia el micro TIC o el equipo que tengan ustedes encima para proveer el servicio de datos a nuestro equipo ya que aquí menciono lo que es el servicio de DHCP o de distribución de IPs no lo está haciendo la OLT lo está haciendo directamente el micro TIC esto por qué porque el micro TIC nos permite realizar de una manera más rápida lo que es la apertura de puertos para servicios tanto ya sea de gaming o podría ser algún puerto de facturación dependiendo de las necesidades que el cliente vaya presentando en lo que es su mismo equipo ONT ¿por qué? porque así podemos tener un control más aislado en cuanto a lo que son los mismos ya que si tú abres un puerto para un cliente en específico ya tienes toda la disponibilidad para los otros que en un futuro puedan llegar a requerir del mismo para esto pues todo esto es de manera gráfica de nuestro equipo OLT esto hago mención e hincapié ¿por qué? porque generalmente en equipos de otras marcas todo se hace por consola entonces si requiere algún tipo de conocimiento previo o especialización en lo que serían las líneas de comando como esto es de manera se puede decir visual como un Windows o cualquier otra aplicación es de manera más rápida y sencilla y además de que es más amigable con el usuario entonces continuando tenemos lo que son los dos estados el estado híbrido y el estado trunk en este momento estamos usando lo que es el estado trunk para lo que sería darle o admitir lo que sería la vila aquí si se fijan cada paso hay que darle clic en submit o suministrar la operación para que haga lo que es la OLT la configuración de comandos por consola sin que ustedes lo estén viendo en su momento una vez hecho esto pues siempre es recomendable dar clic en el botón de salvar que parpadea de verde a rojo y nos muestra posteriormente lo que sería nuestro equipo taggeado y en qué puerto está que es la tabla que se alcanza a apreciar en la parte inferior ya una vez que tenemos nuestro nuestra vlan taggeada y le estamos dando la salida hay que obviamente darle el puerto de salida a lo que sería la OLT si se fijan ahí ya tenemos una transmisión de datos y de paquetes que nos dice a qué velocidad está por ello ahora hay que irnos a lo que es el apartado de lo que sería la velocidad aquí puede ser desde 100 hasta 10 gigas o dejarlo de manera automática también tenemos el puerto virtual que este se utiliza únicamente para transmitir los datos donde estaríamos taggeando nuestra VLAN 100 para posteriormente dar lo que sería el submit y guardar si se fijan aquí ya cambió a rojo y de nuevo va a pasar a verde una vez que esté listo estos serían los términos de broadcast donde tenemos lo que serían las tormentas de datos para poderlas manejar ya viene preconfigurado con lo que serían unos valores por default que son los óptimos para que funcione continuando con lo que sería la configuración ya de los equipos o ONU de manera automática este nos muestra lo que son los equipos disponibles estos posibles a configurar mencionando cada uno de ellos ya trae una preconfiguración de fábrica esto con varias VLAN que es la TR069 la VLAN 100 en algunos casos la VLAN 49 por ello hay que comenzar desde cero borrando la configuración previa una vez que localizamos el equipo o ya sea que lo busquemos de manera específica por lo que sería el modelo o lo que es una información del tipo de serie SNPON o serie NUMBERPON aquí vamos a proceder a lo que es la configuración del TCONT que es el TCONT es nuestro precisamente nuestro contenedor donde vamos a tener los servicios donde podemos tener un ID de 1, 2 hasta el 7 cada uno de estos puede ser un servicio de voz datos video video streaming etcétera con un perfil que sería en este caso de datos o de ancho de banda para lo que sería la transferencia del mismo en este momento pues nosotros pusimos como nombre que generalmente aquí ustedes lo que ponen es el nombre del cliente es VLAN 100 nada más esto como prueba una vez que se hace la configuración únicamente damos commit nuevamente nos muestra ya lo que es la creación y posteriormente procedemos a lo que es la creación del genport ID o lo que sería en este caso el túnel por el cual va a pasar ese contenedor de datos a lo que sería el ID aquí mismo se puede configurar lo que sería el tráfico en cuanto a subida y bajada de los datos aquí lo vamos a hacer con un genport también de nuevo que es la VLAN 100 vamos a crear lo que es el genport info procedemos con lo que serían los servicios aquí ya tenemos por default taggeado el servicio únicamente estamos dando lo que es la lista de la VLAN aquí nuevamente pues sería la VLAN 100 procediendo con lo que sería el último o lo que sería un poquito ya después del service port lo que es el user VLAN y el translate VLAN esto porque porque pueden existir dos VLAN una para el usuario en la ONT o en la red de FTTX y una red anterior a lo que es nuestro microtik que pueda ser en un ejemplo la VLAN 10 para la salida a internet directamente entonces hay que tener en cuenta eso como les digo esto es cuando la OLT tiene DHCP interno ¿por qué? porque hay que crearle una VLAN interna a la OLT donde va a estar subministrando ese DHCP para eso lo que es este apartado donde estaríamos haciendo la traducción de una VLAN a otra o de un servicio a otro también tiene su Genport ID que ya habíamos creado anteriormente y lo que serían nuestras dos VLAN que en este caso corresponden a la misma ya lo que sería por último es directamente en el equipo aquí ya estamos configurando en modo trunk lo que serían sus cuatro puertos o dos puertos los que pueda contar con un part ID 1 y la misma VLAN que ya estamos usando que es la 100 una vez terminado ya esto lo que sería el dispositivo queda configurado para tener lo que sería comunicación o servicio a través de la misma OLT esto se puede apreciar en la que sería la ONU list donde ya nos pone el estatus de online el perfil que va a tener que en este caso se dejó el de default su SNMOD lo que sería ya las opciones para ya sea en un futuro simplemente reiniciar el equipo modificar alguna configuración ya que aquí tenemos como un extra o un plus cuando son de los mismos de la misma marca en este caso optic times puede configurarse lo que es el SSID y lo que serían todos los parámetros directamente desde nuestra OLT cuando ya varían las marcas pues lo que tenemos es una un problema nada más en cuanto a compatibilidad porque aquí ya influye lo que serían los lenguajes de comunicación entre uno y otro entonces pues de manera burda pues aquí mostramos cómo es la configuración de una OLT y de una ONT para que tengan el servicio de datos ¡Gracias!